Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme, perdón Quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Veredor, no sé si me alcanza la vida, para siempre será el calor Que calime tus manos mías y siempre cuidaré tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad, cuantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sentida Como el de pagarte por tanto amarme, perdón Quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida, para siempre será el calor Que calime tus manos mías y siempre cuidaré tu sonrisa Hey, 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 hey Cómo el de pagarte en ti, perdón Quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre será el calor Que calime tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Fuertes los aplausos por favor para los recién casados